La fiesta que protagonizaron diputados federales del PAN con bailarinas del Table Dance en Puerto Vallarta provocó la renuncia de Luis Alberto Villarreal como líder parlamentario panista. El videoescándalo difundido esta semana por Reporte Índigo también obliga a Jorge Iván Villalobos a considerar dejar la vicecoordinación de la bancada albiazul en el Congreso Federal. La decisión se espera que sea confirmada oficialmente hoy por Gustavo Madero, plazo que fijó el dirigente nacional del PAN el lunes, cuando reprobó la conducta de los legisladores y adelantó que habría consecuencias por sus actos. En lugar de Villarreal, Madero contempla nombrar como coordinador del grupo legislativo del PAN a José Isabel Trejo Reyes. Este legislador es originario de Zacatecas y está identificado como uno de los panistas de mayor confianza del presidente nacional del PAN. Además, Madero considera sanciones a Alejandro Zapata Pero Gordo, quien se venía desempeñando como coordinador de enlace de los grupos parlamentarios y que fue captado en las imágenes de la fiesta. También de otro de los involucrados en la pachanga, José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Secretaría Técnica del Grupo Legislativo del PAN. Se desconoce si el PAN aplicará una sanción a los legisladores federales Máximo Otón Sayas de Sonora, Martín López de Nuevo León y Raúl Paz Alonso de Yucatán. Hoy sostuve una reunión con el presidente de mi partido, Gustavo Madero Muñoz, para reiterarle mi profundo compromiso con Acción Nacional. He decidido poner a su disposición la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados para que determine lo que a su juicio le sirva más a nuestro partido, al cual siempre es servido con trabajo y con resultados. Expresa Villarreal en su renuncia. Y es que ayer, Madero se reunió con los legisladores federales, incluyendo a Villarreal y Villalobos, para intentar implementar un control de daños por el escándalo. Paralelamente al CEN, inició una investigación interna incluyendo interrogatorios a los panistas para dar con el autor de los videos que están en poder de reporte índigo. La permanencia de Villarreal como jefe de la bancada se convirtió en un desgaste para su partido político por la difusión de los videos de la fiesta. Hasta el momento, ni el CEN Albiazul ni la bancada panista en el Congreso han podido aclarar quién pagó la fiesta en Puerto Vallarta. En su misiva al CEN, Villarreal asegura que no utilizó recursos públicos para pagar la fiesta. Jamás se ha utilizado recurso público alguno para organizar eventos particulares, incluido el evento privado difundido en los medios de comunicación. Nuevamente ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi participación en dicho evento privado, particularmente a mi familia, mis seres queridos y en lo general a toda la población.